Julio Tiene una pelea complicada, una pelea dura este sábado, pero Creo que Vamos a tener una muy buena pelea, pero creo que mi hijo va a ser el vencedor Como entrenador, ¿qué le sugerirías? No, está haciendo las cosas bien ahorita Esperemos que siga así, todo va bien Así que no, solamente estamos esperando que llegue el sábado para ver cómo nos va Te hemos estado observando y te ves muy atento a su entrenamiento Sí, claro, estamos observando ahí, estamos tratando de corregir errores, pero ahí vamos yo, gracias a Dios ¿Crees que nos dé la sorpresa de 1K? No sé, vamos a ver, pero yo espero que la gente asista al Hound Depot este sábado ahí para que vean la pelea de mi hijo ¡Gracias! ¡Gracias!